En la tele, en la tele Soy Tony Nieva, soy el creador de la serie El Veneno del Internet No me gustan las etiquetas Soy un autor, soy un creativo, soy un artista, soy un pensador, soy un escultor Esculpo sueños en la noche Y esculpo tus ilusiones en fango Si no se me ha visto en tele es porque a lo mejor la serie no ha encontrado el canal adecuado Lo intenté vender a Fox, HBO, A4, incluso con Emilio Aragón Me reuní en un despacho, los dos juntos Lo que pasa es que no llegamos a ningún acuerdo Yo vengo de editar mucho vídeo, también vengo de dirigir películas El año pasado hice una película, vengo de pintar, soy un creativo, soy guionista Lo que pasa es que la gente al final me ha visto en internet Eso sí que es verdad, pero he tenido apariciones en televisión, en radio también Estoy en el programa de You No Te Pierdas Nada El programa de Dani Mateo El Veneno del Internet es mi gran catedral del humor Mi gran serie Y la gente se lo va a pasar muy bien Yo se lo digo a la gente, lo vais a pasar muy bien Y yo quiero ver ahí un feedback Una respuesta Yo no envidio Breaking Bad o Mad Men O series así con muchos premios Porque a lo mejor sí que tienen el canal de distribución que yo no he podido tener Pero yo no envidio esas series, yo no las envidio Yo no las envidio Que las pueda ver millones, las ve millones de personas Pero porque se han gastado dinero Se han gastado 40.000 euros a lo mejor en promoción Y eso yo con mis vídeos no lo he tenido En el 2014 me retiré de todo Y con lo que gané del YouTube me compré este espacio, este solar Este solarcito, ¿no? Como lo llamo yo Y me dije, bueno, voy a vivir yo también un poco, ¿no? A disfrutar A retirarme y a pasarlo bien Que sí que es verdad que la gente siempre me ha asociado a la austeridad Al que menos tiene Y bueno, a lo mejor es como dar una patada en la boca a la gente que me ha seguido Porque aquí verán, pues, coño, que yo también quiero disfrutar un poco de la vida Y tener un poco de lujo Y para mí esto es lujo Papá, papá, estaría bien que hacieras como si me pistolaras a mí Vale, vale, voy, ¿eh? Venga Está acabando Sí, claro ¿Por qué no? Tocíuto ¡Gracias!